Anaís anda siempre con una sonrisa a flor de labio. A sus 16 años, intenta afrontar los problemas motrices que tiene con el mejor de sus esfuerzos. No ha sido una vida fácil para ella, pero su fortaleza puede más que los inconvenientes. Ella es una niña muy alegre, usted la ve, es pura risa, siempre ha sido así, pero igual ha costado mucho sacarla adelante. A los dos meses sufrió una severa meningitis, enfermedad grave, con la cual, como familia, han debido lidiar por años. Quedó con muchas secuelas, una parálisis cerebral y bueno, ha ido avanzando así de a poquito porque los médicos no le daban mucho, me decían que iba a quedar postrada, que no iba a hacer nada. Escenario similar es la que vive don Raúl, aunque por mucho más tiempo. Hace 57 años que la poliomielitis atacó su sistema nervioso, dejándolo postrado para toda la vida. Las secuelas se notan en el cuerpo, ya ni siquiera puede levantarse de su cama. Esta mano no es la única que puede mover más, ya está ahí, no. ¿Y después le duele? Sí, un poco. ¿No llega más? Sí, no. Son dos casos, historias que se entrelazan gracias a un programa a cargo de docentes de kinesiología de la Universidad Católica del Maule, ejecutado por estudiantes de cuarto año que asisten a los hogares de decenas de pacientes postrados. Se involucran en un contexto familiar, en un grupo familiar que presenta a un integrante con dependencia severa y es en ese contexto real en donde él pone a disposición de esa familia todos sus conocimientos, las habilidades que ha desarrollado en su proceso formativo. Hola, ¿cómo estás? Señorita, ¿cómo estás? El proyecto se ejecuta en el CESFAM de las Américas en Talca y en San Clemente. Comenzó hace cuatro años y atiende una falencia del sistema de salud público con pacientes que no pueden asistir a los consultorios. Eso es mucho más de lo que podemos dar nosotros como CESFAM. Muchas veces las visitas que podemos hacer nosotros son mucho más alejadas que una vez a la semana, como lo logran hacer ellos con sus alumnos. Porque son 20 sesiones kinésicas en 12 meses que se hacen con cada paciente, mientras el sistema público impone como meta la visita de solo dos veces al año, casi un mero compromiso que una real ayuda. Mejorar su calidad de vida, que si bien cuantitativamente quizás no las podamos pesquisar con los test que se ocupan, pero cualitativamente tanto en el cuidador como en el usuario se favorece esta calidad de vida. Palabras que son ratificadas por los propios beneficiados, familias de escasos recursos que no tienen cómo costear este tipo de trabajo profesional. Me han ayudado mucho, incluso me han enseñado algunas posiciones que yo no sabía hacerlas para tomar a mi mamá y poderla acomodar. Y gracias a ello he aprendido bastante también. Y se aportaba muy bien. Yo estoy agradecida de todos los niños que han venido a Pela Raúl, porque todos lo han tratado bien. Y todos lo han tratado de ayudar y han hecho algo por él. Ahora la idea es extender este programa, al menos en otros SESFAM de Talca, porque son cientos de personas que necesitan trabajar en una rehabilitación y que no pueden salir de sus hogares. Y la cantidad de estudiantes también que podamos recibir, porque el año pasado... Y la cantidad de estudiantes también que podamos recibir...